Miki, hago un party, Ray Junior, va a crecer En la mañana el pobre hombre ya se va a trabajar Y a comenzar le toque, toque por la puerta de atrás Y sale bien cari pelada, ella abrirle la puerta Diciéndole al mozo Ay mi amor, casi no llega, pase, me siga Recuérdese un plato porque hoy le vamos a dar De seguir hasta las cuatro Dentro a don Sega se acuesta y se relaja Y ella va y le lleva el desayuno en la cama Diciéndole Papi, yo te quiero para mí Y el desgraciado de tu marido Y se muere sin seringos Enciende en el estereo y suena en la clor delfinti Y ella muy sensual y pesa a hacer estricti Moviendo este trasero con mucha sensación Diciéndole al mozo A mi amor, cambie el calzón El malvado emocionado va y le muerde la cadera Y ella le dice Esto es tuyo cuando quieras y que coja Me toque, jale, me chupe Porque esto es tuyo, mami, para que te lo disfrutes Después de estar caliente empieza la acción Y eso allá volaba el bracer y el calzón Y ella le decía Ay que rico mi amor Por eso que tengo a mi marido de cabrón Ágale papito Dale sin parar Dale como al perro que mi esposo va a llegar Así que ágale papito Dale sin parar Dale como al perro que mi esposo va a llegar Dale, 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 dale papi Dale, dale, dale papi Dale, 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 dale papi Dale, dale, dale Mételo papi, mételo Mételo papi ¡Oh, oh, oh!